A ver qué nos depara Ñusta en esta ocasión, vamos a verlo. A ver, yo estoy alucinando con esta muchacha porque es increíble, increíble. O sea, Los Simpsons, chicos, Los Simpsons, con lo complicado que es la banda sonora, en fin. Vamos a verlo en este vídeo todo, vamos a analizarlo, vamos a hacerlo todo tranquilamente. Así que quédate por favor hasta el final, porque voy a estar reaccionando a Ñusta Piquasi cantando Los Simpsons, y vamos a verlo varias veces incluso. Así que quédate hasta el final, dejas algún comentario final con tus impresiones. Antes de ir con ello, que vamos enseguida, por favor, suscríbete por Ñusta, suscríbete al canal Jualo Music y activa la notificación sin la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales como este. Ahora mismo estoy reaccionando mucho a Ñusta Piquasi, que nos están encantando en el canal. Y para no perder los próximos, por favor, suscríbete al canal y activa la notificación sin la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, yo estoy más anonadado que todos. O sea, es una cosa increíble. Por cierto, creo que ha sacado un nuevo tema. Entonces, además de estos vídeos, ha sacado un nuevo tema, su propio tema, vamos a decir. Y bueno, pues ya estaremos reaccionándolo, pero ir a verlo, ¿vale? A sus canales. Vamos a ver el vídeo entero, vamos a ver. Vale, admiro mucho, como siempre, ¿no? Es muy bonito el formato que está haciendo, ¿no? Es como, bueno, pues admiramos mucho todos esto. Pues bueno, me lo habéis pedido, lo voy a hacer. O sea, esa honestidad, esa inocencia, es increíble. Nos gusta mucho. A ver cómo lo graba. Vale, esto, imaginaros que esto es una pequeña, pequeñísima parte que nos está enseñando una pequeña parte de cómo lo grabó. Que esto le habrá dedicado horas. Para subir un vídeo así al día, tiene que estar horas, horas trabajándolo, ¿eh? O sea, es muy gracioso ver, ¡ay, la percusión! ¡Ay, mira cómo hace el tema! ¡Ay, no sé qué! Muy bonito, muy chulo. Pero hay que ser conscientes de que eso lleva un trabajo increíble. Vale, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Voy a subir el volumen. A ver si puedo. Ya está. Bueno, empezamos, empezamos. Lo primero es que abajo tenéis, bueno, lo veis en pequeñito, como, pues eso, todas las pistas que ha grabado, etcétera. Mínimo, no sé cuántas tiene, pero suele tener 15 o 18. Esta no sé si tendrá menos. Igual tiene alguna menos, pero vamos, increíble. Mira, con la imagen y todo arriba, ¿eh? Vamos a escucharlo. Vale, lo que tienen los Simpsons es que tiene un registro muy amplio. Ha empezado abajo, ¿no? Eso es muy grave para ella. Pero luego, para arriba, ¿no? O sea, es capaz de hacer esos graves y luego esos agudos. Eso de primeras. Seguimos. Chicos, un momento, un momento, un momento, un momento. No paro porque tengo que parar, ¿eh? Paro para comentar y para que no se nos pase, porque esto es alucinante. O sea, me recuerdo una vez que toqué al piano, en la pandemia yo hacía directos todos los días al piano, yo soy pianista. Toqué la canción de los Simpsons y tocar una versión buena de los Simpsons al piano o cantarla. Pero sobre todo, bueno, en este caso tocarla es complicadísimo. Es muy compleja. Hay un montón de voces, hay un montón de cosas. Imaginaros, no tocando el piano, sino cantando. El trabajo que ha tenido que hacer esta chica, Yusabi Kwasi, con su hermano, con quien grabe. Previo, es alucinante. Ha habido, o sea, hay un montón de voces. Percusión, tema principal, agudos, efectos sonoros, un montón de cosas. O sea, la tengo que escuchar un par de veces, ¿eh? Vamos a ver. Ahora, por ejemplo, lo está haciendo como versión trompeta, ¿no? Me encantaría saber cuántas pistas hay. Porque he empezado diciendo que igual son pocas. No, 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 no. No, no. Yo auguro entre 15 y 20. Ojalá a Yusabi Kwasi le llegue este vídeo. Vamos a compartírselo a Yusabi Kwasi. Me encantará saber cuántas pistas tiene y cómo lo ha grabado Lord Simpson, ¿no? Me voy a contactar, le voy a enviar este vídeo. Y ayudarme a vosotros. Mencionarle por aquí abajo, ¿vale? Vamos a mencionarle. Madre, el amor hermoso. Madre, el amor hermoso. Pero que... Este vídeo no me está sorprendiendo tanto por la voz, que sí. Porque llegar a esos agudos es inalcanzable para la mayoría de humanos. Ya son los graves que tiene. Me está sorprendiendo más como director de coro que soy. Porque soy director de coro profesional. Para quien no sepa, para quien esté de nuevo en el canal. Me está sorprendiendo todas las capas, todas las pistas que ha tenido que meter. Y un montón son de coro, ¿eh? Para, 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 no. Este tipo de cosas que ha hecho ahora mismo son... Son... Vamos, voces corales. Vale, y esto es otro... Como estribillo, pero más agudo. Ha cambiado el tono. Ha cambiado... Eso es, como el tono. Y está yendo más largo. Todo esto. Esto es lo que te he dicho. ¿Has oído? Eso es totalmente coral. Una voz. Otra voz. Otra voz. Hay cuatro pistas. Solo en ese momento, en ese segundo de la voz. Estoy realmente impresionado. O sea, vamos a escucharlo otra vez, chicos. Vamos a escucharlo otra vez. Porque, o sea, no es... No es una cosa que diga... Ah, mira, me parece increíble. Jo, qué guay. No, no, no. Es que es... Es que, ¿cómo lo hace? Porque yo a veces me he puesto a grabar... O sea, eso tiene que haber... Una persona que sepa de ello. Va a empezar detrás. Va a grabar un vídeo al día de este tipo. Y, sobre todo, tan elaborado, chicos. Porque... Pero yo, de momento, es el más elaborado, ¿eh? El más elaborado. Porque tiene que haber una exactitud. No sé si os habéis fijado que... Tiene que hacer... Hay muchos momentos muy rápidos y tiene que haber una exactitud extrema. O sea, imaginaros que ella no está cantando todo el rato. O sea, eso no es solo... Si son 15 pistas, lo graba 15 veces. Entonces, tiene que estar con la métrica, con el clavo, que se llama, Exactísima. Y como se vaya en un poquito, hay que repetirlo. Eso es un trabajo muy arduo, ¿eh? Vamos a verlo de nuevo, que ha sido una locura. Vamos a ver. Vale, bueno, hasta aquí... Bueno, esto era un poco los efectos. Pero vamos a ver en general desde que empezó. Vale, como lo grabé. Por cierto, para quien no sepa, esta entrada es muy conocida musicalmente hablando, porque tiene un intervalo que mucho tiempo fue prohibido. Que es la cuarta aumentada. O cuarta aumentada o quinta disminuida. O sea, es una cuarta aumentada que tiene tres tonos, que durante mucho tiempo de la historia de la música fue prohibido, ¿no? Ese intervalo. Vale, otra. O sea, ya he hecho como una versión. Por segunda vez lo estoy escuchando como mejor, porque estaba alucinando casi sin habla estaba, ¿eh? Percusión, su tema principal... Eso sí, desde muy grave a muy agudo ha llevado la voz. Lo que acabamos de escuchar, vaya. Por ejemplo, este momento coral, porque esto es coral... Aquí hay tres voces. Si mi oído no me falla, hay tres voces de coro. Solo de coro. Solo de voz. Luego igual hay algún abajo o algo así. O hay unos cuantos haciendo efectos. Este tipo de cosas. O sea, hay un montón de pistas. Y aquí está haciendo como efectos. Un poco así, ¿no? Todo de efectos. Todo muy bien, muy bien. Trompeta. Lo que te he dicho antes de momentos corales. Son cuatro, ¿no? Esto lo ha tenido que grabar en diferentes momentos. O sea, mucho trabajo, ¿eh? Para un vídeo corto. Increíble. La verdad, muy buen trabajo. ¿Veis esta velocidad? Eso va súper rápido. O sea, eso al grabar tienes que hacer... O sea, como se vaya un poquito. Como lo escuches tarde en una pista que estés grabando tú. Lo escuches tarde esa pista. Es complicado, ¿eh? Hacerlo tan exacto. Madre, era muy hermoso. Para mí, desde luego, a nivel de lo que ha hecho. A nivel de cosas que ha hecho. Este me parece bordado. O sea, me parece el más complejo a todos los niveles. De grabación, de voz... Bueno, de voz igual no tanto. Pero el trabajo que hay detrás y la originalidad... Increíble. O sea, me ha dejado sin palabras. Es para quedarse así. Así, chicos. Así. No sé qué os parece a vosotros. Pero es que es alucinante. Bueno, déjame, por favor, en un comentario tus impresiones. Sobre todo, vamos a hacer llegar este vídeo a Newsta. Para que nos diga... A ver si conseguimos. Porque ahora mismo tendrán muchos fans. Pero vamos a hacerle llegarle este vídeo a Newsta. Menciona en YouTube o en Instagram o donde estés. O en TikTok, donde estés. Por favor. Y yo también le voy a enviar este vídeo para preguntarle eso. A ver cuántas pistas graba, cómo lo hace exactamente. Creo que en algún lado lo ha dicho en alguna entrevista. Pero bueno, a ver si nos lo dice. Sobre todo de esta canción de Los Simpsons. Que la he sacado hace unos días. Así que, por favor, menciónala por aquí abajo. Déjame un comentario con tus impresiones. Y sobre todo, suscríbete al canal. Y activa la noticación sin la campanita. Que estoy subiendo muchos vídeos ahora mismo de Newsta. Y no quiero que te pierdas los fósforos. Así que para ello, por favor, suscríbete. Y activa la noticación sin la campanita. Que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También comentarte que me ayudas mucho si me dejas un buen like en el vídeo. Si me dejas un comentario, como te he dicho. Y sobre todo, si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno que le pueda gustar este vídeo. Que quieras que alucine como nosotros. Que le pueda interesar este tipo de reacciones musicales. Así un poco técnicas. Pues qué mejor que regalarle un montón de felicidad hoy. Compártelo el vídeo. Dale al botón de compartir por aquí abajo. Copia el enlace del vídeo por aquí arriba. Y envíasela a esa persona que tienes en mente. Y así me ayudas muchísimo a dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices. A las personas mediante la música. Porque la música es la alegría de la felicidad. Y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente. Le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria. Que todos necesitamos. Y la segunda es que si compartes este vídeo. Me ayudas muchísimo a que mi canal, Jualu Music. Siga creciendo y tú puedas ir viendo mis vídeos diarios. Como ahora estás viendo. Ya estoy subiendo mucho de Ñusta. Como a ti te gusta. Ñusta como a ti te gusta. Me ha salido un pareado. Así que la mejor manera que tenéis de apoyarme. Es compartiendo el vídeo y suscribiéndoos al canal. Así que hazlo por favor. Que estoy totalmente agradecido. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero que tengas un gran día. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta el final. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Le seguiremos de cerca. A Ñusta, pico así. Chao. Chao.